Muy buenos días, mi nombre es Steven Peña, soy estudiante de la Fundación Universitaria de Popayán y en este momento voy a realizar un ejercicio sobre la cadena de Markov en el cual nos están pidiendo realizar en este Excel y en una plataforma llamada UFANARP, en la cual es una plataforma matemática que nos permite realizar diversos ejercicios matemáticos como por ejemplo, en este caso, pues es un ejercicio algebraico y bueno, en ese ejercicio nos están pidiendo que en la primera matriz y en la matriz 8 y en la matriz 16 pues realizar los estados y luego interpretar aquellos resultados y por último definir el estado estable también nos están pidiendo un pantallazo de la plataforma UFANARP para juntarla y poder comparar si el resultado es igual bueno, a continuación procedemos a realizar el ejercicio bueno, aquí yo ya he estado adelantándome un poquito con lo que es la parte de organizar las matrices bueno, aquí para realizar el primer paso seleccionamos toda la matriz luego le damos igual luego seleccionamos una mmul la cual es una formulita que está en el paquete de Excel luego seleccionamos la primera matriz le damos punto y coma bueno, como recomendación yo les digo pues que en algunos computadores tienen para separar una matriz de otra tiene coma, punto en este caso el mm es de punto y coma en algunos tienen dos puntos para que lo vayan teniendo en cuenta y luego retomando el caso volvemos a seleccionar la matriz y por último aquí hay un truquito para que lo lea como una matriz alebraica seleccionamos control chip enter y como se puede fijar acá ya la matriz aparece encerrada dentro de corchetes lo mismo para esta matriz seleccionamos le damos igual mmul seleccionamos esta matriz y coma volvemos a seleccionar la segunda matriz le damos control chip enter seguimos con la octava matriz es lo mismo lo es lo mismo seleccionamos le damos mmul y multiplicamos por la misma matriz me disculparán en este caso me me salte un pasito que el cual es presionar las tres teclas que es control chip enter para para que lo tome como una matriz como pueden ver acá arriba esta apareció nuevamente con los dos corchetes encerrada entre corchetes por último estamos con la matriz número 16 la cual es mmul y seleccionamos la octava matriz fíjense que todos los resultados están igual entonces eso quiere decir que solamente hay 16 matrices pero como en este caso en este caso pues yo lo hice solo en una dos tres cuatro tres en cinco matrices a continuación nos vamos a la plataforma de word from alpha para realizar el ejercicio a ver si nos da el mismo aquí tenemos bueno aquí ya lo estaba haciendo pero igual voy a volver a hacerlo para que ustedes se puedan fijar en ello en cero coma tres chico y y y y Gracias. Como podemos ver, aquí nos dio, en este resultado, nos dio la misma matriz que tenemos aquí. Así, ahora, esa matriz la vamos a elevar a la 8 para que nos dé esta matriz que vemos aquí. Y como ustedes pueden ver, aquí tienen la siguiente matriz, que es la matriz número 8. Está con todo su resultado igual en Warframe Alpha. Esto quiere decir que vamos bien hasta este momento. Luego vamos por último a verificar la matriz número 16. Sí, señor, aquí tenemos lo último. Y sí, se encuentra todo bien. Eso quiere decir que la matriz número 16 y la matriz que se encuentra en Warframe Alpha está correcta. Ahora vamos a interpretar el resultado de la matriz. Gracias. 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 Gracias.